Venimos con vídeos rápidos de Dragon Ball FighterZ porque acaban de anunciar que durante esta semana, bueno, más o menos del 12 que estamos hoy hasta el día 20, tendremos gratuitamente DLCs disponibles para usar, si no los tenéis. En este caso son Videl, Cooler, como podéis ver aquí, Vegetta Base, A-17 y Jiren. Ahora por ahora son estos 5, pero estoy convencido que quizás meterán más en el futuro, es decir, las próximas semanas. Recuerdo que, no sé si fue en el parche anterior o en el anterior del anterior, recuerdo que ponieron para probar todos los DLCs y había 5 por semana, es decir, que quién sabe si del 20 al 27, 28, tenemos a distintos DLCs como Goku Base, Goku Ultra Instinto, Roche, etc. Pero hoy, día 12, hasta día 20 de septiembre, como he dicho, tenemos a todos los que veis de aquí en partida, menos 21 que le he tenido que oponer, porque 21 ya venía en el juego base. Pues yo de estos al que domino es al Vegetta Base, al Cooler lo he jugado un poquito, pero lo han cambiado, bueno, han cambiado todos, y ya no me acordaba nada de cómo se hacía, pero son buenos personajes, son buenos personajes. Sobre todo 17 Vegetta. Jiren dicen que lo han bajado un pelín, pero sigue estando fuerte porque tiene un moveset realmente muy guapo. Y ya digo, aquí he ido probando cositas, ya no me acordaba mucho. Y es que el problema es que en Play 4 tenía una cuenta con DLCs, que no me acuerdo la contraseña, y no puse la fecha de mi nacimiento, y no puedo tener, me parece que los DLCs de la Season 3. Y no los recuerdo, no los voy a comprar, si además no los uso. Si uso al Goku GT, al base y al Nappa, pues voy con ese equipo hasta que se acabe el juego, así de claro, tío. Pues nada chicos, repito, si queréis probar y no tenéis los DLCs, pues tenéis buena opción, y quizás os enamoráis de un personaje en plan de, hostia, este por mi estilo de juego me va muy bien, pues lo voy a usar. Pues ahí lo tenéis perfecto. Ya digo, a mí el que más me gusta de esto es Vegetta Base, pero es que lo he jugado mucho, y lo encuentro un personaje súper divertido. También de estos 16 es potente y cooler, y bueno, dicen que ahora la Videl con el doble fake del agarre, pues también está muy bien. Pues nada chicos, era solo para decir esta noticia rápida, y es que hay 5 personajes disponibles del día 12 de septiembre hasta el día 20, gratuitos para usar en Dragon Ball FighterZ. Bye bye.